El estudio principal, a esta hora del día, información referente al gremio de abogados, porque también acá se han presentado casos de COVID-19. Me encuentro con Freddy Cerrato, él es precisamente presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado, le consulto cuántas personas van infectadas por COVID-19 y también muertes que se han presentado en el gremio de los abogados por el COVID-19. Efectivamente, en lo que va de la época de pandemia a la fecha, han muerto 141 colegas. Algo terrible, impensable. 120 el año pasado y 21 en lo que va de este año. Por eso nos hemos colocado en una posición de alerta y le exigimos al gobierno que tenga una política en salud que sea clara y categórica. Ya basta de tanta inactitud y tanta corrupción. Así mismo, hemos tomado la decisión el martes de la semana anterior en sesión del Instituto de Previsión que vamos a buscar con el Seguro Social y el COVID el mecanismo para poder comprar la vacuna y poder vacunar directamente a todos los jubilados que tenemos, que son en el orden de 1.640 y que son personas mayores de 65 años y que son los que son más vulnerables a este tipo de pandemia. De otra parte, hemos tomado también la decisión de contratar un seguro de primera calidad que cubre el COVID que nos da continuidad en una serie de enfermedades y he estado a la expectativa, después de socializarlo ampliamente, que todos los colegas pasen por el Banco de Occidente a pagar la cuota. La cuota es de 345 lempiras. El colegio les va a aportar 145 lempiras y tenemos nosotros que pagar 200 lempiras mensualmente. Les he pedido de que pasen al Banco de Occidente. Si no cuidamos nosotros nuestra salud, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Creo que en este momento estoy más preocupado yo por el gremio que lo que se preocupa individualmente cada uno de los colegas. Por favor, atiendan el llamado. Es en el propio beneficio de ustedes y de su familia. ¿Cuántos agremiados son entonces a los que se les piden ustedes también que se les aplique esta vacuna y qué acciones van a seguir tomando, dado de que, como usted menciona, no están acatando estas disposiciones para el beneficio de todos, al fin y al cabo? En la parte que tiene que ver con la vacuna, en primera instancia, andan al orden de 1640. Y lo que tiene que ver con la firma del Seguro Médico, necesitamos llegar a un promedio de 6.500 que hayan pagado su cuota al día viernes de esta semana en el Banco de Occidente. Si no pagan la contraparte o contribución del Seguro Médico, se los digo categóricamente. Me habré esforzado mucho, me habré preocupado por ustedes, pero habrá sido en vano porque no se va a firmar el Seguro Médico y no vamos a estar protegidos con ningún Seguro Médico. Hasta el día de hoy, ningún colega ha pagado nunca en la historia ni un centavo por el Seguro Médico. El Seguro Médico que había no servía, era de pésima calidad, a nadie le funcionaba. Ahora pretendo negociar un seguro de calidad y les pido que aporten 200 lempiras mensuales. Es una cantidad mínima para lo que vale la vida. ¿Preocupante, sinceramente, de que esta situación no llegue a una mejoría? Es preocupante. Preocupante porque no vemos políticas claras del gobierno y preocupante porque veo que los colegas no se defienden ni en sí mismos. Gracias a Freddy Cerrato. Él es presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Compañeros, 141 personas han muerto en este gremio a causa del COVID-19, por lo que el llamado es urgente a acatar las medidas correspondientes. Este es mi contacto a esta hora del día. Voy a retornar con ustedes al estudio principal en Cámara de Gerson Ávila. Este es un...